Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un micro noticiero de La Prensa TV, donde usted se informa de los aconteceres más importantes en fin de semana. Les saluda Isayana Martínez y de esta manera damos inicio con esta edición del 15 de noviembre de 2014. Aproximadamente unas 2.000 personas marcharon este sábado 15 de noviembre en la isla de Ometepe en contra de la construcción del canal interoceánico. La marcha salió a casi un kilómetro del casco urbano de Mayogalpa a eso de las 2.15 de la tarde. La protesta llegó a la cancha deportiva de esa ciudad, ya que los participantes no pudieron ocupar el atrio de la iglesia porque la municipalidad decidió colocar el árbol de Navidad y el nacimiento en la iglesia hoy. Henry Condega, habitante de Altagracia, en Rivas, aseguró que uno de los motivos de la poca asistencia fue que solo uno de los camiones provenientes de Altagracia pudo pasar, ya que militares estaban realizando retenes. En la cancha deportiva de Mayogalpa fue donde los organizadores y pobladores realizaron sus planteamientos sobre la construcción del canal interoceánico. Con información e imágenes de Ramón Villarreal, este es un reporte para la prensa TV. El presidente del Consejo de Contralores de la República, Guillermo Arguello, Poesí, falleció a las 9 de la mañana de este sábado 15 de noviembre en las instalaciones del Hospital Vivian Pelas. Poesí está hospitalizado desde hace un par de meses debido a las afectaciones causadas por la diabetes. Por eso, gran parte de este tiempo estuvo en cuidados intensivos. Sin embargo, su muerte se debió a un infarto fulminante. Varios conocidos dieron sus condolencias, incluyendo el cardenal Leopoldo Brenes. Fue un hombre que entregó su vida, era un hombre quizás muchas veces que creaba muchas tensiones, pero era muy claro y era muy coherente con su pensamiento. Yo creo que eso es lo importante. Muchas personas podemos no estar de acuerdo con su manera de pensar, pero creo que el gran valor que podemos encontrar en el que era coherente, lo que él decía, lo sostenía a capa y espada. Yo creo que nos dejó todo un legado. Fue un hombre que trabajó mucho, fue incluso viceministro de Relaciones Exteriores, participó en mucho del quehacer nacional, en distintos lugares, en distintos momentos, en distintos bando, pero al final del camino, la sumatoria de su trabajo, sobre todo en la Contraloría, fue bueno, fue sano, fue tranquilo. Por su parte, el exvicepresidente de la República, Enrique Bolaños, prefirió no dar opiniones al respecto. Todos nos tenemos que ir. Y vienen otros. Y vienen otros. Y se van. Y dejan la presidencia. Y vienen otros. Y mueren. Y vienen otros. ¿Qué podemos destacar de él? El velorio se realizará en la funeraria Sierras de Paz a partir de las 5 y media de la tarde y el entierro se llevará a cabo este 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana, donde además se realizará un acto en su honor. Con información de Moisés Martínez, este es un reporte para la Prensa de México. El Cardenal Leopoldo Brenes recibió este sábado el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la fundación de esta institución educativa. Y para nosotros realmente es un privilegio haberle entregado esa distinción. Indudablemente, él se merece el título de Doctorado Honoris Causa. Tiene suficientes méritos. Es un humanista. Es una persona conciliadora, tolerante. Durante sus palabras de agradecimiento, el Cardenal se refirió a la importancia de los estudios y culminar la primaria, secundaria y universidad. Formar a hombres y mujeres no hay duda que es el gran reto. Y para los estados creo que es el gran reto. Un pueblo analfabeto no llevará el progreso. Necesitamos hombres y mujeres bien preparados que puedan aportar lo mejor de sus vidas para el progreso y el desarrollo del país. El Cardenal Leopoldo Ubrénez dio su opinión sobre la situación que pasa a la periodista de la prensa Elizabeth Romero, quien en los últimos días ha denunciado el acoso y espionaje por la que ha sido sometida en las redes sociales debido a la cobertura periodística sobre el tema de los supuestos armados en el país. He estado orando por ella, por lo que presentaba es bastante dramático, sobre todo cuando se puede atentar contra su persona. Ahora yo creo que las autoridades de la policía tendrían que identificar a esas personas porque es triste que comencemos así con pequeñas amenazas y luego esto sea como una bola de nieve que se va haciendo más grande y podamos perder lo más hermoso que es la libertad de expresión. Yo creo que nosotros nicaragüenses tenemos que aprestar ese regalo hermoso de la libertad de expresión y a veces hay algunas personas que quizás sin malas intenciones o con malas intenciones por otro lado quieren opacar una voz. Yo creo que la voz siempre en el silencio también a veces es más peligrosa. Romero hasta el momento ha interpuesto una denuncia en el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, donde la presidenta de dicha institución, Vilma Núñez, aseguró que llevarán el caso a las instancias internacionales. Para Noticias LPTV, Sayana Martínez. El presidente ruso Vladimir Putin abandonará el domingo antes de lo previsto la cumbre del G-20 en Australia, sometido al fuego de las críticas de Occidente. Ucrania continúa poniendo a prueba la habilidad del selecto club para hacer que su peso económico se traduzca en eficiencia a la hora de resolver las crecientes diferencias diplomáticas que se imponen como un nuevo muro entre Rusia y Occidente, al más puro estilo del período de la guerra fría. Mirando alrededor del mundo hay muchas dificultades y problemas. Hay problemas en el Medio Oriente y hay problemas en Europa del Este. Y hay terribles problemas en el Áfrico Occidental. El crecimiento ha sido frágil, pero el mensaje que debe venir de nosotros durante estos dos próximos días es un mensaje de esperanza y optimismo. Sí, nuestro mundo puede crecer y sí, nuestro mundo puede ofrecer los empleos que nuestros pueblos quieren. Los intercambios diplomáticos han eclipsado otros momentos fuertes de la primera jornada de la cumbre en Bresden. Aunque el clima no ocupaba un lugar relevante en la agenda del anfitrión australiano, Barack Obama logró situarlo en el centro de los debates. A nivel mundial, este verano pasado fue el más caluroso de la historia. Ninguna nación es inmune y cada nación tiene la responsabilidad de hacer su parte. El grupo de las 20 naciones más ricas del planeta también se comprometió a trabajar para recuperar el crecimiento económico perdido tras la crisis financiera global de 2008. De esta manera llegamos al fin de esta edición, pero recuerde que usted puede seguir informándose a través de www.laprensa.com.ni. Se despide usted de Cisiana Martínez y nos vemos en la próxima edición.